Está la unidad pedagógica, que es la unidad pedagógica 2021, que va a finalizar en marzo del 2022. Es un concepto nuevo que por ahí es muy complicado para comprender para las familias, ahí tenemos la labor de las escuelas para poder explicárselo, donde tomamos el bloque completo. Esa unidad pedagógica va a recuperar saberes no aprendidos en el 2019-2020 e incorporando los saberes del 2021. Por eso tomamos una unidad pedagógica completa. Respecto a los alumnos que fueron dando materias y que no pudieron definir su pase de año en 2020, ¿cómo se va resolviendo? Bueno, justamente, aquellos estudiantes que no pudieron cerrar su 2020 tienen la unidad pedagógica 2021, en la cual, por eso le digo, su trayectoria escolar va a ser definida en marzo del 2022. Diferente de los chicos que en el 2020 estaban en el último año. Eso sí, en algunos casos, están cerrando su trayectoria en este momento y aquellos que deben espacios curriculares de años anteriores tienen la posibilidad de poder acceder a las mesas de examen que cada escuela publique. ¿Y estos egresados pueden compatibilizar sus tiempos con los tiempos universitarios que ya están cursando? Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta algo que desde el Consejo Federal de Educación en reunión de ministros nacionales se bajó una resolución en la cual dice que las universidades tienen tiempo hasta el 30 de noviembre del 2021 para exigirle a los estudiantes los títulos y las condiciones para poder cursar. Pueden los estudiantes hacer el cursado consecutivo entre lo que es la universidad y los espacios curriculares de la secundaria que le tienen. El gran problema es que algunas universidades esta resolución no la estarían, por lo menos es lo que nos dicen los papás, no estarían cumpliéndola y ahí se generan algunas situaciones. Pero en la gran mayoría las universidades están tomando a los estudiantes y que en tiempos normales, cuando un chico termina en el mes de diciembre o en el mes de marzo y debe alguna materia, en tiempos de normalidad los chicos comienzan en la universidad y la universidad les da un tiempo para que rindan la materia que le deben, que sería la misma situación que acá, nada más que ahora se extiende oficialmente, se extendería oficialmente hasta el 30 de noviembre de este año. Notan que llegan con conocimientos limitados a la universidad, algunos ya vienen sin regularidad de clases desde el tercer año y bueno, llegaron a sexto bajo esta situación extra que fue la pandemia. Y bueno, yo eso no te lo puedo garantizar porque no tengo el contacto con la universidad de cómo están llegando. Sí te digo que es una situación inédita, que nadie tiene experiencia en este tema, que mucho se habla y mucho se ha escrito el año pasado, pero siempre teorizando, porque no hubo antecedentes en la historia de nuestro país y en el mundo de un año sin clases. Ni de la provincia de tantos años de paro. Y por supuesto, estamos hablando del 2019 y en algunos casos también extendido en el 2018. Es una situación compleja que bueno, suponemos que el nivel superior, las universidades, eso lo van a tener que tener en cuenta. Y cuando digo que supongo que lo van a tener en cuenta, es porque la secundaria cuando recibe a los chicos en primer año, también los chicos que estuvieron en sexto grado el año pasado y los que tuvieron en quinto y los que tuvieron en cuarto están en las mismas condiciones. Y la secundaria toma esa situación. Entiendo que las universidades y los institutos terciarios también tomarán esa decisión.